Bienvenidos al módulo de adaptación y tendencia de la mejora continua de la calidad en salud. Esta semana veremos el futuro de la calidad en salud. Para tener un poco más clara la idea de la humanización en salud, se debe tener en cuenta los conceptos. A la hora de hablar de una organización de salud, la humanización se va a ver incluida tanto en la atención como en los procesos. Si bien muchos de los protagonistas en una organización de salud se van a ver envueltos en tanto la atención como en los procesos, el concepto de humanizar va a depender de quién es el que lo esté dando y quién es el que lo está recibiendo. Por ejemplo, a la hora de atender, muchas veces las personas que van a tener que aplicar la humanización en salud van a ser los proveedores de esta. Por otro lado, se debe tener en cuenta los pacientes, ya que humanizar hace referencia en principio a todas aquellas acciones que hacen más humano al hombre. Por lo tanto, se debe tener en cuenta a la hora de aplicar calidad, ya que al final, tanto la seguridad como la atención del paciente van a depender mucho de esto. La atención médica basada en valor incluye una serie de enfoques que puede ayudar a los sistemas de salud a medir y luego evaluar el valor de los resultados de salud frente al costo de alcanzar los resultados. Es una manera organizada de crear marcos para poder dar una atención de salud costo efectiva. Junto con la calidad van a llegar a poder medir y resolver problemas con el fin de dar un buen tratamiento al paciente. Dentro del futuro de la calidad de salud, tenemos algunos aspectos que ya se vienen viendo hoy en día, pero que tienen mucho futuro tanto por el lado del desarrollo de estas mismas como del cambio, el camino hacia donde se están dirigiendo. Para entender un poco las tendencias en el futuro de la calidad en salud, a mí me gusta utilizar un ejemplo que lo llamo la bola de cristal. Esta teoría se basa en que los países en vías de desarrollo muchas veces ven estrategias aplicadas a la salud que son exitosas o que fallan en el primer mundo. En los países desarrollados, muchas veces las estrategias que se aplican a nivel público tienden a ser acomodadas o adaptadas varias veces hasta su versión final, teniendo al final la más exitosa de todas las versiones. Esto puede llevar años, pero muchas veces el Perú o los países en vías de desarrollo ven estos ejemplos e igual les gusta tropezar con la misma piedra. Esto se puede deber a que muchas veces nos saltamos el paso de adaptar para poder implementar o tal vez algún fallo en la implementación, como muchas veces se ve en los países en vías de desarrollo. Otras veces se puede pensar o caer lamentablemente en el engaño de que aquí podría no fallar y aún así lo aplica. O muchas veces también se podría deber a que simplemente hay una falta de organización. También se encuentran los ejemplos en los cuales en otros países no funcionaron ciertas estrategias y aquí no se cambiaron mucho, pero gracias al sistema y a la cultura de cada país llegan a ser exitosos. Esto no se debe confundir con que a veces el sistema o la situación del país en vías de desarrollo no puede aplicar la última tendencia que muestran en otros países, ya que primero debe tener una opción para que dichas tendencias funcionen. Les pongo un ejemplo, en el caótico tráfico de Lima, muchas veces se tiene en cuenta que la solución es eliminar el actual sistema de transporte, las combis, los micros, esta estructura de diferentes empresas privadas que brindan servicios de transporte. Lamentablemente, esa no es una solución para el día de hoy. Si esto se retirara o se eliminara esta estructura, no hay otra opción, ya sea pública o privada, que pueda sostener el tráfico o el tránsito de personas que debe haber en el día a día. Esto muchas veces pasa también en salud. Los retos que presenta el mejoramiento de la calidad en salud pueden ser propios o externos. Los retos externos están muchas veces relacionados con los retos que presenta el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Salud o propios de la región. En Sudamérica, la calidad en salud o el mejoramiento de la calidad en salud también se ve afectada por el poco acceso a la salud, la desigualdad en el sistema sanitario y la falta de infraestructura. Aparte de eso, se pueden también encontrar otros retos externos que presenten el mismo país, la región o el gobierno regional, en el caso de Perú. Con respecto a los retos propios, muchas veces van más enfocados en cada organización o institución de salud. Muchas veces la calidad no es tomada en cuenta a la hora de hacer presupuestos anuales y muchas veces esto se debe a que sus beneficios no son fáciles de entender, no son tangibles y por lo tanto el efecto que pueden llegar a tener comercialmente o en el negocio de salud o en el ahorro del gasto no siempre son, pueden ser bien explicados. Entre otros ejemplos, también encontramos pues el bajo presupuesto para la mejora continua y también el enfoque que muchas veces es pobre a la hora de aplicar calidad en el sistema sanitario. Lamentablemente, las últimas tendencias de países en vías de desarrollo no siempre pueden ser aplicadas en otras partes del mundo. Se debe tener en cuenta la situación del país, hacia dónde apuntan y cuáles son las adaptaciones que se tienen que hacer antes de implementarlos. ¿Dónde se dibuja la raya entre la humanización de la atención al paciente y la efectividad del personal en salud? Dentro de las conclusiones encontramos que hay muchas tendencias que van de la mano con el mejoramiento de la calidad en salud de hoy en día. Por lo tanto, van a compartir ya sea los objetivos, pero también los retos de la calidad en salud. Muchas veces van a variar de país en país o inclusive van a variar de región en región. En general, el futuro de la salud tiene un mismo norte, pero hay varios caminos con diferentes objetivos y retos que se van desarrollando. Gracias. 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 Gracias.